Ahora vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir aclarar las dudas sobre el SINAGER y su relación con el Sistema de Defensa Nacional. 1. Establezca la relación correcta de los componentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres con las acciones que realiza. Tenemos tres gestiones, prospectiva, correctiva y reactiva, antes, durante y después. En la letra A nos mencionan el riesgo existente, significa que está durante el proceso correctivo. B. Toma medidas para enfrentar el riesgo no reducido, que viene después obviamente de la existencia de este, reactiva, y realiza estudios técnicos para prevenir un riesgo que todavía no existe. En este caso sería prospectiva. 1C, 2A y 3B. Nos quedamos con la letra D. 2. Observa la siguiente imagen sobre las heladas y luego identifique la alternativa que contenga las medidas o actividades que se deben realizar, o que deben realizar los pobladores de diferentes comunidades para mitigar sus efectos. Este es un tema que ya hemos visto en geografía y lo estamos refrescando. Las heladas se hacen presentes en la sierra más que en la selva, porque en la selva se desarrollan los friajes. Porque la helada era la relación entre la altitud y la baja temperatura. Se da entre los meses de abril y agosto. Baja la temperatura bajo cero, que era una diferencia con el friaje que desminuía, pero no bajaba de cero. Y la mayoría se relaciona con nevada y granizada, lo que da a luz a las heladas blancas, a diferencia de las negras. ¿Qué debería hacer la población? A. Impulsar la práctica de la ganadería extensiva, es decir, sin tecnología, incorporando diversas técnicas ancestrales. Esto no nos va a ayudar en nada frente a una helada, al contrario, van a tener todavía más problemas. Recubrir sus viviendas con plásticos y lonas podría ser adecuado, pero, dice el ingreso de aguas pluviales. Y las lluvias no son constantes durante las heladas. Colaborar con el gobierno en la distribución de los kits de abrigos, así puede ayudar. Y vacunarse contra enfermedades, esto sí es correcto. 1. Construir muros y diques de contención para eliminar por completo sus efectos. Los muros de contención y los diques casi siempre son para el tema de los huaicos. 2. Evitar el contacto con el medio ambiente y no salir de sus viviendas. Esto no estaría ayudando en nada para solucionar el problema. Por eso nos quedamos con la letra C. 3. El Instituto Nacional de Defensa Civil es el organismo público ejecutor del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. 4. Respecto a esta institución, identifique sus funciones correspondientes. Recuerda que tenemos dos organismos, el CENEPRED de Estimación y el Instituto Nacional, que es Ejecutor y Directo Tratamiento con el Pueblo. 5. Desarrollo estrategias de comunicación y sensibilización a nivel nacional, esto es verdadero. 6. Coordina la planificación estratégica nacional, esta planificación le corresponde al CENEPRED. 7. Promueve la instalación y actualización de sistemas de alerta temprana, esto es verdadero. 7. Impulsa, porque dice promover, e impulsa el desarrollo de capacidades humanas. 1, 3 y 4. Letra A. 8. Y 4. En relación a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Forma parte del Sistema Nacional de Defensa Civil? Sí, porque acuérdense que por necesidad la defensa civil puede llamarnos por el tema de rescate. Tiene por finalidad mantener el orden externo e interno respectivamente, esto es verdadero. Son autónomas en la toma de decisiones, no porque dependen del Presidente de la República. Participan en el desarrollo económico y social del país, y eso también es verdadero. Nos quedaríamos con la letra B. Bueno jóvenes, hemos concluido nuestras 18 semanas de clase, terminando con el bloque del Estado peruano, y la próxima clase realizaremos el repaso de todas las semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!